Un remix Por primera vez llego a sentir Que esta vez si te perdí Te veo tan decidida a olvidarme y yo Me niego a que esta historia termine así Porque es difícil Olvidarte es difícil Es difícil Hola Te pido por favor que ya no me llames más Puedo jurarte que cambié Que no soy el mismo de ayer Acabo de mentirte hoy Si cometo el mismo error Pero lo que si siento Es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuanto extraño nuestra relación Puedo jurarte que cambié Que no soy el mismo de ayer Acabo de mentirte hoy Si cometo el mismo error Pero lo que si siento Es que de ti dependo Te extraño, te extraño, te extraño No sabes cuanto extraño nuestra relación No tengo cara para verte Excusas para darte niña No significa nada para ti Si mil veces te he fallado Y mil veces me has perdonado Y como un tonto cometo el mismo error Pero hoy Miro tus ojos, guardo mis palabras Porque te hacen daño Y sé que me amas Y pa' qué mentirte Si nadie me conoce más que tú Está bien Si quieres irte lo acepto Quizás sea lo correcto Pero no puedo Me duele tanto estar sin ti Y es que Y es que Miro tus ojos, guardo mis palabras Porque te hacen daño Y sé que me amas Y no quiero mentirte Aunque la verdad me haga perderte yo Sé que nuestro amor Lo dejé morir No por falta de atención Sino de tanto mentir Y como quisiera Que todo esto fuera Una simple ilusión Porque yo Pudiera escribir en nuestro libro Algo distinto Donde todo fuera felicidad Donde hay amor Pero amor de verdad Y ser lo que tú mereces Ver cómo esto crece Y nunca verlo terminar Pero todo es falso Porque mi realidad es que tú Ya no quieres estar conmigo No ha pasado mucho tiempo Y ya te echo de menos Como no quisiera Borrar tu llanto No herirte Querer quererte Y hoy por mentiras Me toco perder Las cosas no dan bien A mi alrededor Es que me siento tan solo Que mi sombra me acompaña Donde quiera que voy Y aún así Yo sigo esperando aquí Con la decisión De estar junto a ti Mi presencia te lastima Y quisiera sanar tus heridas No prestes atención A todo lo que te digan Si cuando alguien se arrepiente Pide perdón y de rodillas Como lo hice yo Que aunque no suelo hacer esto Y me dejo llevar por mi orgullo siempre Hoy tomo esta decisión Porque tú te lo mereces Puedo jurarte que cambié Que no soy el mismo de ayer No te voy a mentirte Oh no Si cometí el mismo error Pero lo que sí siento Es que de ti dependo Te extraño Te extraño Te extraño No sabes cuán te extraño Nuestra relación Extraño la paz que me damos Con solo mirarme y se ha ido todo Me leo con la salud Y pa' hacerte sincero En las noches Yo Porque es difícil Porque el libro es difícil Es muy difícil Es muy difícil Martín Machores This is a remix Redicador Y yo en Montana Y yo en la vida 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 Gracias.